¡Aplausos! En el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo, que llevarte rosas rojas a tu altar, es verdad, que tu nombre yo no lo digo desde niño. Pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. ¡Aplausos! 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 Ave María, tú sabes, tú sabes que yo la quiero. Y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, te pido, yo te pido que no termines en nuestro amor. ¡Aplausos! 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 Ave María, eran mías, solo mías, yo las robaba por las noches para ti. Ave María, recordarás, cuantas veces te he rezado de rodillas, mis amigos se reían. ¡Aplausos! Al mirarme se reían, se reían. ¡Oh, oh, oh, Ave María! ¡Ave María, escúchame! ¡Ave María! Ave María, Ave María, tú sabes, tú sabes que yo la quiero. Y es todo lo que tengo. Ave María, ¡Ave María, escúchame! Ave María, te pido, yo te pido que no termines en nuestro amor. Ave María, no te pido que nunca más y debañas en nuestro amor, Ave María, yo te pido que no termines en nuestro amor, Ave María, pobre María, yo te pido que nunca más y debes.